¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería Nif? ¿Reaccionando a memes? ¡Pues aquí tienes la respuesta! ¡Qué buen servicio! Aunque no salió tan bien como esperaba. ¡Suscríbete en el video! Vamos a ver esto. Persiguen a una Sayori, ¿vale? Tengo miedo, ¿por qué Sayori? Ok, vale, yo pensé que iba a aparecer. Nif, bienvenida en esa incomodidad de reacción a memes sin nada de sentido. Es muy raro, sí. Vamos con otro. Otro de mi abuelo. ¿Cómo vamos a evolucionar si nos siguen empujando al océano? ¡Lol! No esperaba esto, ¿eh? ¿Qué? Lo siento, no le esté al shitpose. Perdónenme. ¡Gracias, Bale! No, Diego es el verdadero monstruo. Sí, los más locos siempre tienen a las mejores perras. A ver... A ver... ¿Qué? ¡Ay, pobre sí, qué! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? A ver, escena de poscreditos de Wife Hero. Wife? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esa fui yo reaccionando a memes. No olvides suscribirte, dejar manita arriba. Si quieres que traiga más contenido como este, no olvides dejarlo en los comentarios. Chau y chau. 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 Chau.